Música Inayibaroy, Inayibaroy Yankajis, Yankajis, Yankajis Inayibaroy, Inayibaroy Yankajis, Yankajis, Yankajis Lululianai, Bakarianai Hawarianai, Biakianai Amolbe ya kota mita Lululianai, Bakarianai Hawarianai, Biakianai Amolbe ya kota mita Inayibaroy, Inayibaroy Yankajis, Yankajis, Yankajis Yankajis, Yankajis, Yankajis Inayibaroy, Inayibaroy Yankajis, Yankajis, Yankajis Yancadís, yancadís, yancadís Yenayí barói, yenayí barói Yancadís, yancadís, yancadís Yancadís, yancadís, yancadís Yenayí barói, yenayí barói Yancadís, yancadís, yancadís Yancadís, yancadís, yancadís Malaseje da casgale cal Curinto cura y lo cabal Ecalo manada caragol Malaseje da casgale cal Curinto cura y lo cabal Ecalo manada caragol Yenayí barói, yenayí barói Yancadís, yancadís, yancadís Yancadís, yancadís, yancadís Yenayí barói, yenayí barói Yancadís, yancadís, yancadís Y en Cádiz, y en Cádiz, y en Cádiz Y en Cádiz, y en Cádiz Y en Cádiz, y en Cádiz, y en Cádiz Y en Cádiz, y en Cádiz, y en Cádiz Y en Cádiz, y en Cádiz, y en Cádiz Y en Cádiz, y en Cádiz, y en Cádiz, y en Cádiz Y en Cádiz, y en Cádiz, y en Cádiz Y en Cádiz, y en Cádiz, y en Cádiz Y en Cádiz, y en Cádiz, y en Cádiz, y en Cádiz Ya la ira gana kuru hure, mukuru takke yotani, kola mbali kola ibali Inai ibaroi, inai ibaroi, yan kahis, 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 yan kahis Inai ibaroi, yan kahis, 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 yan ¡Suscríbete!